... Bueno y para ampliar más en esta información tenemos vía Sky al diputado Amilcar Pobre, él es el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso Nacional de Guatemala. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo está el ambiente en el interior del seno del Parlamento ya nombrada esta Comisión Pesquisidora que en las próximas horas entonces ya tiene, como decía la nota, cinco días para analizar y estudiar esta solicitud de antejuicio que el Ministerio Público y la CICIG me emitieron contra el presidente Jimmy Morales? ¿Cómo está el ambiente en el Congreso en estos momentos? Bueno, a diferencia del año 2015 donde Guatemala vivió una jornada similar, incluso donde personalmente pude denunciar y demandar al entonces presidente Otto Pérez, esta ocasión hay una tensa calma que cambia el escenario por distintas razones. Primero, un Congreso que tiene casi 40 diputados enjuiciados por corrupción, varios diputados encarcelados incluso esperando juicio y sentencia, un ejecutivo que también tiene varios funcionarios y el anterior gobierno que llega a una centuria de funcionarios que están guardando prisión en este momento, genera otro tipo de retos y genera otro tipo de desafíos. Lamentablemente estoy siendo un poco pesimista y veo una correlación de fuerzas políticas de alguna manera oscuras vinculadas a la corrupción que estarían imposibilitando ahora y cerrando filas en una lucha directa contra la CICIG para que deje de hacer la persecución penal especialmente contra el presidente. Yo creo que el presidente puso en crisis al estado guatemalteco cuando intentó expulsar al comisionado de Naciones Unidas en virtud de esta persecución penal que atiende elementos... Diputado, ¿me escucha? ...en el momento en que el presidente fue secretario. Sí, le escucho. Fíjese que quiero preguntarle, usted hacía referencia a las condiciones internas en el Congreso. ¿Usted cree que de la Comisión Pesquisidora podría generarse en estos momentos la posibilidad de adelantar el antejuicio, de solicitar entonces el antejuicio para que el Congreso en pleno vote? Según el análisis que se está haciendo a nivel de proyección no más, estaríamos frente a la posibilidad de contar con tres diputados que podrían ser bastante objetivos y el riesgo de que dos no lo sean. O viceversa, estamos hablando de que está en un limbo en este momento y al filo la inclinación de quienes estemos a favor de la lucha contra la corrupción y quienes no. Hay un plazo de cinco días y hoy empezarían las pesquisas de la Comisión. ¿Usted cree que también sí se da el caso de que la Comisión Pesquisidora dice que hay suficientes razones para quitarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales? ¿Se conseguirían en el seno del Congreso, tal y como están las cosas como usted lo ha venido planteando, se conseguirían los 105 votos? Personalmente, con pesimismo digo que es difícil. Veo con mucha dificultad sumar los 105 votos que sería la mayoría calificada para tomar cualquier decisión. La ley nos obliga a tomar una decisión con 105 votos, rechazarlo o aceptarlo. Entonces, vemos una jornada muy tensa que se avecina, especialmente porque, como explicaba, pareciera que se están sumando y alineando fuerzas que vieron perder su poder y hoy quieren recuperarlo. Diputado, también usted como impulsor de la iniciativa, al principio nos lo decía, contra el ex presidente Otto Pérez Molina. ¿Usted cree que le falta alguna fuerza a este caso actual en contra del presidente Jimmy Morales? En el caso concreto jurídico, creo que no. Hay elementos suficientes calificados por el Tribunal Electoral y por la Corte Suprema. El asunto, creo yo, es un problema de correlación de fuerzas, en donde debo reconocer que el caso del ex presidente Otto Pérez tocó el bolsillo de los guatemaltecos por la defraudación tributaria y el robo al fisco, y en este caso es un tema en donde no se ve con claridad la afectación y no se ha logrado el impacto que corresponde. Otro problema es que el impacto mediático de algunos medios de comunicación que mal informan han generado una pugna en la sociedad entre quienes defienden la posición del presidente de expulsar al comisionado y quienes defendemos la lucha contra la corrupción. En general, también en la población, ¿cómo se siente en estos momentos el ambiente ya de cara a un posible pronunciamiento en los próximos cinco días de la Comisión Pejicidora? Lamentablemente, debo reconocer que hay una polarización en la población, hay grupos de choque y directos manipulados por el poder corrupto del país que están generando zozobra, enfrentamiento y hay una polarización muy fuerte de la sociedad confundiendo la información de lucha contra la impunidad. Yo creo que estamos en un escenario distinto, difícil, complejo y de altísima conflictividad. Así es, diputado, una jornada muy tensa en el Congreso Nacional de Guatemala en las próximas horas, como usted lo decía. Muchas gracias al diputado Amilcar Pott, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de Guatemala. Muchas gracias, diputado. Mucho gusto, buenas tardes. Bueno, con el diputado Amilcar Pott estábamos analizando este tema, el reciente nombramiento de la Comisión Pejicidora que en los próximos cinco días, entonces, deberá presentar el análisis que ha hecho sobre la situación, la posibilidad de quitarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales en Guatemala. Con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias. ¡Gracias!